Aprendí a cantar tonadas por San Juan y por Mendoza por San Luis y por las cosas que nos vienen de hace tanto Aprendí a cantar tonadas tonadas quiero y las canto Mariposa que mi sangre exhala enamorada Geografía que ambiciona el sol de mi guitarra Vino nuevo que por las bendimias canta Nunca supe cómo y cuándo Desde que Flor Encantada El silencio fue tonada El amor su voz y amparo Desde que raíz cantando Tonada y cuyo se amaro Mariposa que mi sangre exhala enamorada Geografía que ambiciona el sol de mi guitarra Vino nuevo que por las bendimias canta Un cogollo de jarilla Que herida maca he cortado Y al entregar la tonada Va el cogollo de jarilla Va el cogollo y el abrazo Que en las viñas de tus días Siempre tengas algún canto Mariposa que mi sangre exhala enamorada Geografía que mi sangre exhala Geografía que ambiciona el sol de mi guitarra Vino nuevo que por las bendimias canta Vino nuevo que por las bendimias canta Cantar 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 Cantar